hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review esta vez sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno de la colección de rally de la editorial española altalla y y bueno este va a ser por ahora el último auto de la editorial altalla el último auto rally de la editorial altalla que voy a revisar porque más tarde más adelante voy a comprar otros más y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el skoda fabia s 2000 del rally príncipe de asturias de 2009 pilotado por jan copeki y su navegante peter estar y y bueno bueno aquí podemos ver este hermoso auto de rally tal cual les dije este es un skoda fabia y como yo ya le dije tiene homologación tiene especificación s 2000 otorgada por la fia yo ya le expliqué cuando revisé al abar que tiene lo que es la s 2000 y bueno con este modelo el checo yanko peki ganó en el rally príncipe de asturias de la temporada 2009 del del international rally challenge del desafío internacional de rally de la fia como sabemos en esa temporada ganó dos veces yanko peki con este modelo una en el rally en el rally donde estuvo de local en el rally de slim de república checa y en el rally príncipe de asturias de españa ambos del año 2009 bueno y recordemos que la marca skoda es una marca de nacionalidad checa que pertenece al grupo volkswagen de alemania y bueno este modelo también ha sido usado por por volkswagen también fue usado por el fabricante de skoda y también fue usado por equipos privados y bueno aquí podemos ver que es de color verde color negro blanco y rojo podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que el capó tiene aquí unas ventilas tiene la leyenda de skoda el texto de skoda puesto aquí en el capó podemos ver que tiene que usa como lubricante usa lubricantes de la petrolera anglona irlandesa chel como ustedes pueden ver ahí el logo tiene el logo del rally príncipe de asturias de la edición número 46 del año 2009 podemos ver ahí un voltio y una e del depósito combustible podemos ver que tiene que sus luces podemos ver que sus luces delanteras son traslúcidas podemos ver el radiador que tiene un borde y en el borde está incrustado el logo de skoda podemos ver que dice dice el logo de apex pero no tengo idea que será apex tiene el logo de chel elix que es de la marca ya mencionada la anglona irlandesa chel tiene neumáticos de la marca norteamericana neumática de fegut riche ahí tiene una placa patente que no la alcanzo a leer bien que está debajo del radiador de abajo de los dos radiadores de abajo aquí tiene estos mismos detalles del otro del otro costado podemos ver que tiene el logo de chel elix ahí dice también 46 rally príncipe 46 rally príncipe asturias ciudad de oviedo se disputó precisamente en oviedo el rally príncipe asturias otro logo de apex aquí podemos ver una bandera checa con el nombre del piloto copequí tiene un número 6 aquí también podemos ver dos banderas checas más el nombre del piloto del navegante ahí podemos ver que tiene un logo de la marca italiana de repuesto de automóviles magneti marelli podemos ver bueno su spoiler es un poco débil no tiene soportes más más resistentes aquí también se ve en el toma de aire una bandera checa aquí podemos ver que tiene una pegatina que dice rally irc.com que es la página oficial de el desafío internacional de rally podemos ver que aquí también tiene un número 6 y con la leyenda príncipe asturias ciudad de oviedo lo que ustedes saben aquí podemos ver que dice dos textos en ambos lados de la marca skoda y por supuesto el logotipo de la automotriz checa podemos ver que sus luces traseras son rojas ahí también tiene un número 6 ahí también dice apex skoda motor sport otro logo pequeño de skoda dos logos pequeños techel aquí dice skoda auto puntocom podemos ver que la placa patente dice 11 r 00 94 podemos ver que tiene el logo del vf goodrich de f goodrich quiero decir eso el tubo de escape muy muy lindo este auto bueno los detalles ya mencionados del otro lado tiene sus espejos retrovisores su limpio para brisas muy muy bonito este auto ahora vamos a continuación hacer un comparativo por ejemplo este otro que ya también revisé recientemente el fiat avart grande punto también con homologación ese 2000 y del mismo campeonato son son es casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar pero no los voy a sacar de la ninguno de estos autos los voy a sacar de sus plataformas porque se ve mejor con las plataformas y como podrán ver tiene este tornillo pero este tornillo de cruz y el resto de los que tengo yo son con con triángulo que es ese de ahí lamentablemente la mayoría son con triángulo y no tengo destornillador de triángulo así que prefiero dejarlos con la plataforma que sacarlos de ella y bueno 100% recomendable este modelito para todos los fanáticos de los autos a escala y también para los fanáticos del rally 100% recomendable así que cómprelo antes de que se agote lo compré en el persa bio bio con caja y todo y me costó más o menos como 3000 pesos me costó en el persa bio bio este auto así que ya saben 100% recomendable búsquelo en el persa bio bio si lo ven a un buen precio y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo cuando estén viendo este vídeo comenten pinche me gusta y suscríbanse a mi canal soy TF Coyote F1 adiós camifuera chau